El triple crimen ocurrió en la entrada de esta colonia de Apopa, donde los tres jóvenes se encontraban reunidos para poder obtener señal de wifi. Las víctimas se encontraban sentadas en la grada del acceso a esta colonia cuando, sin mediar palabras, se le acercaron unos sujetos y le dispararon. Ese es el detalle que nosotros tenemos. El cadáver de uno de ellos quedó en el lugar. Los otros dos sujetos fueron trasladados a Cruz Roja, donde también fallecieron. ¿Con qué tipo de armas los atacan? Armas cortas. ¿Solo son armas cortas? ¿Cuántas armas habían sido? Desconocemos al momento la cantidad de armas. Como hay un señal de wifi aquí, estoy mechando como que estaban robando señal, pero salió por su culpa, al parecer, de la familia de MS. Carlos Eduardo Campos, de 15 años, Jesús Francisco Martínez, también de 15, y Oswaldo Enrique Mejía, de 20, residían en la zona y presuntamente pertenecían a pandillas. Y el chamaco ese, de hecho se corrió de la grada, pues sí, después en la grada estaban, porque ahí quedó un par de líneas, pero se corrió y lo fueron a rematar allá. Las investigaciones continúan y se espera dar pronto con los responsables. No tenemos aquí pues mayores datos, pero vamos a ver aquí con los señores, agentes, la línea de investigación que se va a tomar. La zona es bastante conflictiva y son constantes los hechos de violencia. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trichos. Gracias. Gracias.